Allí en tus ojos la mirada celestial Que yo esperaba cuando un sueño te invento Como un anhelo tan difícil de lograr Y aquí te tengo Y tengo miedo de que seas una ilusión Líneas de lápiz que el destino dibujó Sobre las hojas tan borrosas del papel De mi existir Y en ese sueño a mi tierra firme Yo soy del viento mi amor Tú no eres libre En esta casa de mi cuerpo tienes tú Solo una puerta directita a la razón Solo un espacio diminuto para hacer Todo en mi vida Toma mi alma como una segunda piel Parte de un todo cualidad de un solo ser Que aquí me tienes siempre al frente De lo que quieras tener Y yo te amo Con mil defectos Que al fin y al cabo el amor Nunca es perfecto Hay dos centinelas en las puertas del Edén De un amor libre De un amor libre en la esencia de lo que es Cuidan con celo el secreto de este amor Fuera de ley Dame la vida en la misma muerte Por la desdicha de comprenderme Y yo te amo Con mil defectos Que al fin y al cabo el amor Nunca es perfecto